Hola, bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con martucha. Hoy vamos a hacer estos ricos nachos, espero que les guste. Hola, bienvenidos a mi canal cocinando con martucha. Hoy vamos a hacer unos nachos de carne, la carne que ustedes gusten. Yo voy a ocupar en esta ocasión bistec. Lo que vamos a necesitar es aceite necesario, aceite para freír. Vamos a hacer un pico de gallo, yo estoy ocupando dos jitomates, media cebolla picada, cilantro al gusto, dos limones, dos aguacates, chile jalapeño al gusto. Voy a ocupar un paquete de tortillas, que eso equivale a un kilo de tortillas. Voy a ocupar queso morzarella, eso lo vamos a rallar. Es queso para derretir el queso que ustedes gusten. Para sazonar los frijoles voy a ocupar un trozo de cebolla, cuatro dientes de ajos y frijoles. Espero que les guste. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a sazonar los frijoles, le voy a poner aceite de oliva. La cebolla, el sartén ya está caliente, le vamos a poner la cebolla. Que se sazone bien la cebolla, que esté cristalizada. Le vamos a poner los cuatro dientes de ajo. Esto lo pueden, este, picar finamente. Yo estoy usando un machacador de ajo. Que no se le vaya a quemar el ajo para que no se le amarguen los frijoles. Si ustedes no han sazonado sus frijoles así con mucho ajo, se los recomiendo. Les da un gran sabor. Los frijoles los puse a hervir con un poco de ajo en polvo, hojas de aguacate y sal. Vamos a empezar a, a machacar los frijoles. Así vamos a hacer con todos los frijoles. Ahorita regresamos. Mientras que usted está cocinándose, les voy a decir cómo es, cómo se van a cortar las tortillas para freír. Vamos a juntar de tres a cinco tortillas. Hacemos cuatro cortes de manera que les salgan entre ambos. Aquí ya tengo una cazorola con aceite. Aquí ya tengo una cazorola con aceite y lo ponemos. Y así hacemos con todas las tortillas. Les van a quedar así. Unos chips o totopos, como ustedes lo conozcan. De lo que acabo de freír todas las tortillas, ahorita regresamos. Bueno vamos a hacer el pico de gallo ahorita, vamos a echar el jitomate, la cebolla, vamos a revolver, el chile, el chile, el aguacate, el aguacate lo corte en cuadritos, el chile, el sal, el chile, el sal, el chile, el huevo, la cebolla, el chile, el chile, No, 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 no. Salamos, revolvemos, reservamos, lo está regresando, bueno. Ya están los, los tocopos o los chips, le vamos a poner frijoles, la consistencia tiene que estar un poquito espesa, le ponemos un poco de queso, el queso está rallado, la carne, le vamos a poner frijoles, 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 y lo vamos a meter al horno hasta que se derrita el queso, de 5 a 7 minutos, lo puedes meter también en el horno, en el horno de microondas, ahorita regresamos. Así es como quedaron los nachos, espero que te haya gustado, si te gusto el video, regálame un like, suscríbete y nos vemos para la próxima, hasta luego.